Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a todos los que son el canal Master of the Minion desde Minecraft Dungeons para lo que debería ser la penúltima misión, ¿vale? Os digo penúltima porque al completar la misión que hicimos el otro día Un segundito, me voy a salir de aquí para poder enseñaros esto Esto sería... Jejejeje, el continente, ¿vale? Este destino de aquí que aparece bloqueado, que sería completar la sala de los altos bloques Entiendo que en un momento dado esta misión ya debería ser la última, ¿vale? Entiendo, pero bueno, pues ahora lo vamos a ver Porque creo que esto es el monte en el que estuvo escalando el maldeano este En el que se hizo luego después el líder He estado viendo luego después aparte también lo del tema este de las otras dimensiones, ¿vale? Que nos salió en el último vídeo, que es esto de la cacería en los antiguos Voy a hacer una cosa súper chula, que es esto ¡Ja! Vale, disculpadme, es que me ha molado el tema este de poner las cámaras Bueno, el caso es, la cacería en los antiguos básicamente lo que es es Un portal al nether, ¿vale? Básicamente Entonces, dice que debes ofrecer como mínimo un objeto para comenzar una cacería antiguos Ofrecer puntos de encantamiento atraerá a más criaturas antiguas Pero los puntos de encantamiento se gastarán una vez que comiences la misión Cada punto de encantamiento que gastes reducirá tu nivel de héroe en uno El tipo de criaturas antiguas que te puedes encontrar Dependerá de la combinación de runas que haya en los objetos que ofrezcas, ¿vale? Entonces, yo tengo ahora mismo 5 puntos Podría coger en un momento dado, meterle por aquí puntitos, ¿vale? Os lo pongo así para que lo podáis ver En este lado de aquí podríamos invertir puntos en esto Y, bueno, pues añadir una ofrenda con un objeto como mínimo Ya os digo que no me interesa, ¿vale? O sea, no vamos a hacer esto ahora de momento Vamos a dedicarnos a lo que es el juego principal Y luego después ya, en función también de cómo vayan las cosas Pues vemos si metemos algo más Quería mirar por aquí si había alguna cosilla nueva Porque realmente estoy interesado bastante además En conseguir una armadura que me dé algo A ver, mantén para confirmar Aquí Uh, ¿qué es esto? 133 Dios, dame vampirismo, tío 50% de almas recogidas 50% de daño a artefactos Ojo, ojo Esto me interesa, ¿eh? Esto me interesa Me la voy a llevar Me la voy a llevar Vamos a ver qué tal vamos con esto Esto me da 127 salud Esto ya me está dando 133, ¿vale? O sea que es mejor solo de base Pero luego después, aparte, si me va a dar más almas Si me va a dar más cosas Ojo, cuidado, ¿vale? Que puede estar muy bien Vale, ¿qué tenemos de encantamiento? Reduce el tiempo de enfriamiento entre cada uso de los artefactos Subirlo y subirlo ¿Vale? Me interesa Me interesa Porque así voy a poder utilizar las abejas más rápido Si puedo utilizar más veces el amuleto Y puedo utilizar más veces el tema del Bueno, la explosión esa del libro de almas Esto puede ir bien, ¿vale? Vamos a verlo A ver qué ocurre Vamos al continente Y vamos a meternos en la sala esta Ya os digo que el otro día fui apretado Pero más con unos zapatos nuevos Poder recomendado 22 Poder 23 Es lo que tengo yo, ¿vale? Vamos a ver lo que ocurre Y ya está Y precisamente Las posibles recompensas de este nivel Me sale lo del tema de la túnica Que acabamos de conseguir Pero bueno Son cosas que ocurren No pasa nada Si me la dieran Pues lo más normal Es que me la den de un nivel superior O sea que Por mí Me sirve Ay Disculpad que se estaba metiendo el audio en el micro Espero que no haya sido muy molesto Vale Llegamos a la sala Y vamos a ver qué nos encontramos Ay Para empezar Coronavirus Eso es lo primero que les traemos aquí a la gente Porque venimos desde fuera Vale Esto empieza bien Cuidado con estos Que los fuegos fatuos Esos que lanzan Son molestísimos Vale ¿Sí seamos? Vaya que sí, sí seamos Pero guarrísimo Que lo vamos a hacer ¿Llego? No llego, ¿verdad? No pasa nada Llevámoslo en el aspecto indio Bueno, tampoco hace falta que estemos apurando tanto A ver Quiero evidentemente no morirme ¿Vale? Es algo que Lo tengo en mi lista de tareas Más que nada porque Recordatorio Ahora mismo No llevamos nada Que lleve lo del efecto Es el sanguijuela Y por tanto Cualquier daño que recibamos No lo puedo recuperar directamente ¿Vale? Lo tengo que ir Haciendo A base de De ir echando las curaciones Y todas estas cosas La curación No es Magnífica ¿Vale? La curación Me va a recuperar Un poquito Pero si puedo ir aguantando Un poco la poción Para cuando sea un caso Más extremo Digamos Pues mejor Y si mientras tanto Podemos ir recogiendo almas Irnos haciendo las curaciones Con eso Pues lo intentamos Aunque tiene pinta Que vamos a sufrir Lo que no está escrito Hemos recogido una maza La primera vez que recojo una maza A ver por curiosidad Le podríamos meter Ha enloquecido Algo Porque como De cada golpe Vamos a bajar un poco Porque vamos a bajar O sea inevitablemente Da igual como nos pongamos Vamos a bajar vida Por debajo de la mitad Así se activa El efecto ese de enloquecido ¿Veis? Vale Nos ponemos al cerdaco Vamos a ir Vale Pillan bastante cacho ¿Eh? Ballesta de dispersión A ver Un segundito Que he dicho Que iba a mirar lo de la maza Y al final no lo he mirado Por gusto 44-94 Y vampirismo Lo que pasa es que esto Va a ser más lento que Le pasa lo mismo que al otro ¿No? Ah pues no No es tan lento como Como yo esperaba ¿Cuánto quita esto? 49-71 Y estos son 44-94 A ver Evidentemente me interesa más esto Pero El otro no estaba mal tampoco Eh De aquí Desencantar que hacía 50% de daño de bonificación Con los proyectiles Después de meterle eso Y esto La encadenar Vamos a meter la encadenar La encadenar Ojo eh Quito muchísimo Con el ataque de distancia Eh Deberíamos de Utilizarlo un poquito más Porque Me he centrado en En hacer ataque Cuerpo a cuerpo Ya lo visteis En el último vídeo Que básicamente pues Todo lo que estoy haciendo Es cuerpo a cuerpo Y realmente Esos ataques Están súper bien ¿Eh? Vale Se quedan encadenaditos Y es que El ataque a distancia Ojo eh Ojo lo que quita Ahí va Vamos a echarnos la curita Esta Que va con almas Además creo que se quedan Bugueados Después de quedarse Bloqueados Es como que Pierden el focus De donde estamos nosotros Y se quedan ahí Bugueadetes Y lo que sí que Se me está antojando Lenta ahora El arma esta No sé muy bien por qué Una poción grande Vamos a dejarla ahí El tema del encadenado Está súper bien Poción de sombra Vamos por aquí Y vamos a intentar Meternos en Aquí Así limpiamos Un poquito Y de gratis No está mal La combinación esta Porque si los encadenamos Más la nube Tóxica Más el tema De que evidentemente Tengo bastante rango Y se quedan ahí Como bugueados Una cosa ahí Un poco rara ¿Veis? Cuidado Con los ataques Del otro bicho Que hay muchas veces Que no se ven Y nos mete Los fueguitos Esos En la distancia Átalo ya Échate la cura Vale De momento Vamos bien Tranquilos Pero seguros No es que estemos Avanzando Ultra rápido Porque no es el caso Ni mucho menos Pero oye Por lo menos Estamos pegando Bastante bien Es como huyen ¿Eh? Vale Perfecto Y una manzanita Para regenerarnos Me estoy despistando Un poco El camino Porque el camino Es por allí Pero Ya que estamos Quería mirar un poco más Por si acaso Aunque realmente Es un poco Lo que Lo que os comenté El otro día Aunque sale rentable El tema de investigar Y tal Hoy Que no llevo vampirismo O la sanguijuela Que le llaman ellos No te creas tú Que me Trae mucha cuenta El tema de estar Despistándome El camino Principal ¿Vale? Debería de intentar Ir un poquito Por los caminos Marcados Hasta aquí Mi primo El plasma Vale Que vayan viniendo Ellos ¿Eh? Digo Que vayan viniendo Ellos Dos segundos Después Yo mismo Tirándome de cabeza A por todos Vale Buena esa Uff Aquí hay un logro ¿Eh? Vamos a ver Si lo puedo hacer Ahí va a ir A ver si le afecta A todos Es un logro De matar A diez Que no ha salido Evidentemente Hay que matar A diez Bichos Con Joder Tío Es que hay peña aquí Venga Vamos un poquito Para atrás Al final me voy a tener Que poner la La otra armadura ¿Eh? Lo estoy viendo Vamos a atacar Un poquito En distancia Es que apenas Tengo flechas También O sea que No es una cosa De querer Sino de poder También No contaba Con los de arriba Lo del vampirismo Alias Sanguijuela Me da Me da a mi Que Que va Va a ser algo Que va a haber que hacer Joder Y siguen saliendo más Venga ya No, no, no De estos no De estos no De estos no Vale, vale, vale De estos no Que estos tienen una pintaza De De partir pechos Pero vamos Está feo Está feo Está feo Eso, eh Está feo Parad Vamos a meternos Ahí en una cura Necesito vampirismo Tío A ver El gran martillo Son 75 fijos De daño Y esto es que Es una puta mierda Ya de daño Para este nivel O sea Esto ya Directamente Lo podríamos desmontar Tranquilamente Y subir aquí El vampirismo A muerte Ya está Vamos a ver Que tal vamos Con el gran martillo Le tengo mucho Miedo Le tengo mucho miedo Realmente Porque es muy lento Así que me da a mi Que me van a Me van a hacer Un poco de De cuckoo Veremos a ver Es que hay mucha peña Allá arriba Hasta luego Hasta luego Jocura Venga, vamos Es lento Muy lento Pero vale Si voy recuperando De 7 en 7 Dentro de lo que cabe No estaría mal De daño Anda pizca Más o menos Que la otra Lo que pasa Que la lanza Lo bueno que tiene Es que Daña varios objetivos De una Con esto voy De uno en uno Y eso pues Evidentemente Es bastante Bastante más molesto Pero si se me van Poniendo en línea Más o menos Yo creo que Podríamos apañarnos Más o menos A ver Suministros Y vamos a por un boss ¿Verdad? Acaba con la fiesta Se llama La llegada A la sala del trono Vale Una llave Ahora Llevar la llave hasta allí Van a ser Jajas Lo estoy viendo Vamos a ver Si podemos Vale La llave se me ha soltado No pasa nada La recuperamos Le da al segundo botón Porque quería disparar No porque Quisiera lanzar La TNT Eso había sido Ahí una cagadinha No huyas Y vas a morir Bueno me he quedado Me he quedado Atrapadísimo Ahora El escalón del infierno No me he dejado Me he dejado Vale 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 Pum 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 Y les arreamos No huyas Me han dado poquísimas flechas ¿Verdad? Vale Una armadura Por favor Que sea una armadura Con vampirismo Si es que Si pillo una armadura Con vampirismo Uuu Que pintaza Tiene la túnica Esta De las almas bailarinas Ojo Ojo No lleva vampirismo No lleva No lleva El efecto de la sanguijuela A ver Acrobata Tiempo de reducción De enfriamiento Me da igual Moverte más rápido Bueno Posibilidad de generar Esmeraldas Ne Electrificado Si está bien Y el enloquecido También está bien Por el aumento De la velocidad de ataque Dado que estoy atacando Lento Como Como si Me deberían dinero Pues vamos a intentarlo ¿Vale? Y esto ya Lo desmontamos Lo ponemos por acá Lo mejoramos al máximo Y de aquí realmente No sé qué mejorar Yo creo que va a ser un poco La velocidad de movimiento Por aquello de Por aquello de poder hacer Las subidas Un poco más ligero Pero vamos Que tampoco Es que se va Qué guapa está La túnica ¿No? ¡Bum! Te moriste Vale Está bien Está bien Está bien Vale Nos hemos quitado Al gordo Que era un poco Lo que me interesaba Y aunque puede parecer Que es interesante Lo del tema De generar Esmeraldas Esmeraldas No me No me dice mucho ¿Vale? El tema ese No me dice mucho Porque fijaos Que tengo Tengo 5000 O sea Me imagino Que luego después Conforme vaya avanzando El juego Habrá zonas En las que Tener mucho No No te cojas la poción Está muy tonto ahí Bueno Habrá zonas En las que Ya Comprar Determinados elementos Cueste muchísima pasta Pero Ahora de momento No es el caso Entonces tampoco Me dice mucho Eso Vale Vamos para adentro Ah la llave Tío ¿Dónde se metió? La llave se fue Casi ¿Dónde está la llave Tío? La llave se quedó Por aquí ¿No? Que no Te quito Uf Aquí está Vale Perfecto Cogete el cerdaco Y vámonos Una armadura Que regenerara Estaría súper bien O sea Que ya la propia armadura Fuera regenerando Por el mero paso del tiempo Estaría súper bien Estaría rotísimo Sí Pero estaría súper bien Destruye el bufé Wow Espérate que viene por aquí Ahora chicote El boss final Es chicote Madre mía Cómo tenéis la cocina Pero tú te crees Que esto se puede comer Si podría salir andando Verás tú Verás tú Y los minijefes son El tribunal de Masterchef Home 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 Vale La verdad que Son tochos Perfecto Subida de nivel Punto de encantamiento Obtenido A ver Cuidado con estos Vale Estos prefiero hacerlos así En distancia Porque no me fío Nada de ellos De los fantasmicos Esos Y eso que ahora mismo Yo debería de ser Uno de ellos O sea Fijaos que llevo La misma túnica Lo mismo todo O sea Me deberían de reconocer Como un igual Adiós Pues no he tirado yo Quiero sacarme El puñetero logro ese De lo de la dinamita Tengo que matar a 10 Pero es que ser preciso Con la dinamita Es un poquito complejo Vale Has pillado cacho Desde que nos hemos puesto La armadura esta Recibimos menos daño Y se nota Se nota muchísimo Que antes Simplemente con un par De ataques de esos Me han hecho polvo Te has quedado ahí Ya no sale Del menú De Burger King Amigo Adiós Adiós Entre eso Y yo creo que La subida de nivel ¡Pum! Vale Cuidado ahí Cuidado que me lo han explicado Estos es que son Bastante Tochos Con eso Hay que tener Cuidadillo Ok Vale Si me ataques a distancia Mejor No, 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 no No, no, no A ver No os pongáis tampoco A jugar conmigo Aquí como si fuera Un puching ball Que no Adiós Pero hay demasiada gente Hay demasiada peña aquí Vale Vámonos por aquí Vámonos por aquí Estoy marcando una huida En todas reglas Sí Vale Ya está Ya está Estáis muertos Lo que pasa es que todavía No lo sabéis Hacen las sombras Vamos a limpiar un poquito Que recuperemos Y regresamos Están muy tochos Los bichos estos A ver Que al final Te los incas Claro Como todo Pero Vale Vamos a dejar ahí El cerdíparo ese Vale Cuidado Que ya vienen por aquí Otra vez Mi friend El potato Boom 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 ¿Dónde está el cerdo? He visto antes un cerdo Y te pensabas Que te ibas a escapar Ven aquí Dame algo Armadura Arco de poder A ver 69 207 Es mejor que el que llevo Sí Y hace más daño A enemigos Que ya están heridos Está interesante Está interesante Y esto que hace Disparo de enfriamiento Cuando atacas Con un disparo cargado Se reducen los enfriamientos De artefactos No utilizo nunca El disparo cargado Y Las flechas que se disparan A veces Obtengan el efecto De penetración Ey 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 ¿Qué? ¿Qué haces? Estate quieto Hombre Estoy mirando el inventario No molestes Vale Este sería Vamos a ponerlo aquí Este lo vamos a Desmontar Y Vamos a hacerle por aquí El comprometido Este Porque esto que hace Saqueo 100% La probabilidad De que Las criaturas Tienen objetos Consumibles Uff Uff Esto está muy bien Un 300% Un 300% Un 300% Más de probabilidad Le voy a tirar A esto Bueno Yo creo que ya Ha llegado el momento De empezar a desmontar Algunas cosas De las que tienen Por aquí Posibles efectos Beneficiosos Bueno Realmente solamente Me queda la aguja La aguja Todavía no quiero cargármela Yo creo que la aguja Esa Si conseguimos Una armadura Que me dé Vampirismo Estaría muy bien Vamos a ver por aquí Que más tenemos Más pesado Se las ha llevado Todas puestas Vale Vamos por acá Vale Regeneramos Por aquí un poquito Y vamos al lío No corráis ahora Ahora no se os ocurra correr Vale Ahí ha habido recompensa Algo me han dado No se que me han dado A ver Cuidado que hay un evocador Uff Ha estado al pelo La tirada esa Lo has intentado Has muerto Vale Pues se saca Un arco Guapo Hay por ahí Un fantasmico De esos Me está molestando Todo esto Liquidado Aquí está el fantasmico Vale Ya está Ya podemos ir otra vez A por el evocador Estás muerto Solo que aún no lo sabes Y yo también A ver Voy a quitarme de ahí Vale Perfectísimo Guarrillo Ah no Realmente Realmente Con la armadura Que llevo Tampoco es que Pueda quejarme Ahora mismo Nos ha tocado un arco Mejor todavía Que el otro 80-239 Y tiene disparo Y tiene disparo múltiple Pues está mejor Fíjate que los dos puntitos Que le hemos puesto a esto Fuera Vale Y le vamos a meter Yo creo El tema del comprometido Ahora sí Y le vamos a meterlo El tema del disparo múltiple Perfecto Estupendo Vale El disparo múltiple ese Risas Fíjate lo que acabamos de liar aquí Estaban vivos Estaban muertos ya Está muy bien el arco Pero No tengo flechas Tengo 27 flechas Nada más Venga Vámonos para allá Vale Ah Es por allí Que me despisto No puedo subir ahí arriba No Puedo tirarme Vale Vale No hay problema Me sirve igual 18 flechas me quedan Ok Momento de probarme Esta jodida maravilla 41 por 5 De daño a distancia Papá Ven a mí Disparo múltiple Esto es buenísimo Y ahora Podríamos Darle veneno O fuego 4 flechas Venenosas Vale No No porque son Cuando me tomo una poción Me dan solamente 4 de veneno Que eso lo voy a gastar Muy pronto Y Y al final Las pociones las utilizo Pero no tanto Como para sacarle Redito a eso Madre mía chaval Que no está roto Me dicen Que no está roto Eh Y fijaos Que la probabilidad Que tiene esto De salir Es brutal Vale Vale Poción Ah era una poción De fuerza No era de vida No era de vida Dios que Puto arrasa Eh Ahora mismo Date quieto Nos están mareando Es que mira De un golpe Todo lo que le hemos quitado Vamos a echarnos esto Suministros Flechas y pan 53 flechas No llevo muchas Es que mira Es que mira esto Es que mira eso Es que Es un locurote Lo que Lo que pega Es un locurote Enfréntate al archimaldeano Ojo Ojo que nos vamos a enfrentar A él Que traigo solamente 45 flechas Buenas tardes Te puedo pegar así Directamente Una cola Ah Que se ha pirado ¿No? Mira Juntados todos ahí Eso es Así me gusta Es difícil este juego Venga Vamos a por otra Venimos otra vez por aquí Bueno A ti te voy a reventar Así directamente Es que está rotísimo Tío Pero rotísimo Y ese aguanta más Porque le están tirando Por aquí Cosa Pero vamos Que si no Estaba reventado Antes de empezar Venga Va a salir más gente ¿O qué? No te preocupes Te mato ¿Sale más peña o qué? Ah Que queda uno por aquí Oh Tiene que haber una Eso te iba a decir Digo Tiene que haber una tercera oleada Si no Ahora que la primera oleada De momento Ha sido La más difícil Con diferencia ¿Eh? Porque al final Por aquí Pues son Son maldeanos De estos que son De los normalitos Y quieras o no Pues hombre Te los limpias De otra manera No es como lo otro Una oscurita Todo bien que lo hemos hecho La primera es la más difícil Con diferencia De momento ¿Eh? No sé si esta hora Se irá complicando ¿O qué? La más difícil A ver Que a mí no me ha costado trabajo ¿Vale? Pero me refiero Enfrentarte A todos esos De golpe Ojo Ojo Que son muchos Lo que pasa Que claro Ahora mismo Pues Con el arco este Que es Dios Pues poca broma Evidentemente A ver Te voy a seguir saliendo Por favor Para Y una subidita De nivel Dí que sí Más un logrete Por subir de nivel Qué pesados son Los chiquitines Estos Son muy pesados Porque como te pillen Con el fuego ese Hacen mucho daño ¿Eh? Porque daño por segundo Y al final A ver Por ahí me han disparado ¿Verdad? ¿Dónde está? Ah, está Aquí Ven aquí Más todavía Vamos a irnos Un poco Ok Ya está, ¿no? ¿O qué? Ahí estamos Persíguelo Estupendo Vale Pues esto sería El nivelillo Nos habrá quedado Mucho por visitar Probablemente Esto Cofres abiertos 13 de 5 Y no he encontrado El secreto de este nivel No pasa nada Vale Completa el templo Del desierto La forja ardiente Y la sala Van a hacer los altos Bloques Me han dado Me han dado Un logrete Alto y seco Vale Pues Contento Contento porque Acabamos de completar Lo principal Me faltaría ya solamente Ir a por el archimaldeano Este A ver ¿Qué me das? Ya armadura Ya no sé si pedir armadura Bueno La pluma ligera Está A ver Es un poco castaño ¿Vale? O sea Está bien Sí, está bien Pero tampoco Pues Es que está muy bien 30% de probabilidad De anular el daño Es que esto es una burrada 50% de almas recogidas Que está genial Y 50% de daño A artefactos Más 50 No que recoja la mitad Sino que me da Un 50 adicional O sea Rotísimo Roto Pero es que está viendo Las armaduras Estas que os digo De las zonas Esas nuevas Y tal Y es espectacular Espectacular De bonito Muchas de las cosas Que hay Todo esto lo voy a vender Porque es que No lo he utilizado O sea Seamos sinceros Si no lo he utilizado En este tiempo Es que no lo voy a utilizar Y el arco ahora mismo El que llevo es dios O sea Es dios Pero completamente No hace falta nada más Así que nada Espero que os haya gustado Voy a terminar de limpiar por aquí Y me voy a grabar Del tirón El episodio final La lucha contra el maldeano Divino Este Puto asquerosísimo ¿Qué es esto? Dispersa tres minas explosivas En el suelo Qué buena pinta Pero no Es que son objetos comunes De momento no me interesa Nada de todo esto Y menos con la armadura Que llevo Así que nada Nos vemos En el siguiente episodio Chao, chao